Muy buenas a todos cubones y bienvenidos a juego 404 a lo mejor me oí la voz distinta pero más nítida y es porque ahora tengo un micrófono snowball que es muy bueno, se lo he comprado a Kode del diario de Kode, que vamos es un virtual boy así que bueno vamos a seguir, después de eso también estoy resfriado así que tengo la voz cambiada, y también a lo mejor se oye un poco de ruido de fondo, es porque hay una tormenta en este momento es decir, este lo estoy hablando el día 23 y justo este día 23 lo vais a tener dentro de unas horas pero, es eso, está cayendo una tormenta, hay rayos, a lo mejor escucháis como golpes en las ventanas y es porque está cayendo muy muy fuerte pero bueno, esto después de que se desmayase es decir, si esto ya lo vimos, no? estamos ahí, ¿te sientes mejor ahora? un poco gracias por ayudarme solo un minuto solo un minuto demasiado acción para Arcadia tal vez no suficiente esto es un poco divertido escuro y estúpido pero divertido déjame saber cuando te sientes bien Dios mío este poder realmente rompe con mi cabeza estoy feliz de que me siento normal en él me gustaría ir a chiar a Chloe supone que teníamos ya hasta la foto del ciervo, no? si, no? eh, out of time si, es la foto esa que tenemos arriba derecha entonces, nada creo que podemos ir a hablar ya con ella y punto bien, vamos a hablar ok, parece que estás listo para montar y montar si no me acuerdo de esto ¿estás miedo de estar en problemas? oh oh, boo boo, Max está miedo yo sé que puedes manejar esto y estoy aquí para ayudarte hazme orgullo, hermana sí, ahora venía el tío este elegimos dispararle no, mira, vamos a hacer que nos da miedo no, mira, vamos a hacer que nos da miedo no me déjame entrar en la vaga si estás bondada he escuchado las disparas en el cero es divertido que estás jugando con armas solo como yo a tu edad no somos nada igual ambos necesitamos dinero en realidad, tú necesitas lo tan malo tú me pagas un montón, ¿no? chloe ¿eh? te vas a tener dinero ¿no todos dicen eso? ya sabes, incluso cuando están rompidos y actúan difícil ¿qué te escondes ahí, chica? déjame ver ¿dónde vas a obtener ese brazo? un amigo y no es de tu negocio tú eres mi negocio ahora eso es la brazo de Rachel ¿por qué estás usando la brazo de Rachel? ¿por qué estás usando la brazo de Rachel? calm yourself, ¿ok? fue un regalo no, no, no no, no ¡tienes eso! 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 ¿quieres que me cortarte, chica? por favor por favor por favor por favor ¡tienes eso! ¡tienes eso! y no sé qué pasará luego es que estamos en las mismas poder defendernos en un futuro o poder ser atacados en un futuro Dios que estoy yendo una tormenta fuerte, ¿eh? vamos a darle a... venga, no disparar, como le dije ¡venga, chica! ¡me shoot! ¡ah, Dios mío! eres más como Abbott y Costello bien, paz considero este interés en tu tienda tienes hasta el domingo para pagarme o te voy a bajar con este interés ¡tengo bien, chicos! ¡ah! hoy está resfriado mientras grabo ¿estás lucido? ¡no me gusta! ¡no me gusta las armas! va a ser difícil mantener a Nathan ¡no me a**! mi p***** va a tener las otras armas en un búnker electrificado por ahora disculpa, Chloe nunca he tomado una arma en un humano antes no es cool lo sé, Max en realidad estoy emocionada me estoy emocionada que se ha funcionado así en vez de y hay más armas ahí ¡vamos! mi secreto lair no se siente secreto hoy al menos Frank está desaparecido no nos va a c***** él solo quiere su dinero ¡oh, Dios mío! Frank tomó la arma porque yo la vida sigue me estoy dando cuenta una cosa y... es que... si voy a poner a Max mirando hacia cámara vale ¿porque Frank tenía el brazo de Rachel? tenemos que hablar sobre la situación y ahora vamos a seguir a Chloe ahora Chloe no, Max tiene la piel más rosada es decir con más vida mientras que la relación está casi muerta dios me voy a dar cuenta ahora nos vamos a darlo para allá este video durará 25 minutos media hora como siempre no puedo creer que básicamente le daste mi arma aquí vas Frank no puedes seguir me emocionando especialmente por c***** no me emocionando en mi mente hay gente que me dejó y me gusta tener esa arma hombre ahora tienes que proteger te me emocionando estoy feliz que estás aquí también me también creo Chloe ¿por qué te quedas con los perros como Frank? es raro vamos a tomar un descanso y nos vamos a hablar se siente como un mundo diferente ¿no? me gustaría que podamos para siempre podemos construir otro pirata y... guardar el mundo? necesitamos un nuevo secreto al menos Frank no nos encontrará ¿estás bien, Max? ¿estás bien? en serio, Chloe esto es malo ¿qué es si Frank intenta nos detener? me lo siento pero Frank no es tan duro como él solo se preocupa es su dinero y el cabello Chloe ¿es verdad? ¿es verdad? Frank solo tomó tu arma y nos asombró está armado y claramente peligroso Max lo sé es el nuevo normal para mí es por eso planeo dejar Arcadia no es tan duro si, si, acabo de darle al estar porque ha caído un rayo a nada de mi casa es decir, la tormenta está viniendo a mi pueblo si el golpe se corta la grabación la retomaré se que me puede ver ah chica malo ¿Esto tu chico malo? No, es mi intentando escraunjar un poco de dinero rápido para que Rachel y yo pudiéramos salir de aquí. Frank tuvo dinero rápido, eso es todo. ¿Eso es? No. Quiero saber cómo Frank obtuvo el brazo de Rachel. ¿Qué piensas? Cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Me sabía que me odiaría. No eres tan diferente. Ella tiene un gran ojo para imágenes y para arte. Además, ella es una taza inteligente como tú. Todos seríamos mejores amigos para siempre. Sé que debe ser tan genial como tú. No hay duda que se encuentre pronto. Las carreteras de río siempre hacen... Eh... Hostia, no. Es decir, la historia está muy bien. Y os digo, tengo dos pantallas. Que eso ya lo he dicho mucho en directo. Tengo el juego. Y la secundaria. Y... Delante de la secundaria. Que vais a ver, mirad. Tengo... Y el Snowball, ¿vale? Es decir, la tengo aquí. Por el Snowball. Por detrás. También pilla sonido. Entonces, imaginad lo que es. El con unos cascos que aíslan. Oír un pequeño... En plan... Pa, 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 pa. Pero es que lo está cogiendo incluso el micrófono. Y se está oyendo mucho. Pero demasiado. Tengo la tormenta justo encima de mi casa. Es decir, es que me estoy rayando pechada porque... Me puede dar problemas. Y también porque me encanta la lluvia. Así que vamos a seguir con el juego. Espero que... El sonido de la lluvia no os moleste. Pero es que... Dios, como estoy cayendo. Pero es eso. No se puede hacer otra cosa. Perdón por... Por contaros mis putos ahí. Karol, Apion. Es el romanzo del viaje y movimiento. El sonido de la lluvia a la noche. Mira el poeta aquí. Me gustaría ser una buena fotografía. Tú eres. Solo tienes que parar de ser miedo. Perfecto. No hay tormenta. No hay tormenta. jeron. oh no 画ecuido de los juegos. no hay tormentas. Keep your civil. No hay tormenta. No hay tormenta. No hay tormenta. ¿Que a quien se le ocurre meter el pie? Corre, 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 corre. ¡Dame! ¡Algo está bloqueando la trama! Vale. Esta rueda bloquea la trama en lugar. ¡Pero! ¡Pero! ¡Polanca! Rápido, rápido, rápido. ¡Pero! ¡Va! ¡Me de aquí! ¡Max! Ahora puedo finalmente mover el trama. ¡Más seguido! ¡Me de aquí, Max! ¡Más, por favor! Tengo que ayudar a levantar Chloe. ¡Ahhh! ¡Gracias! Estaba cerrado. Me salvaste de nuevo. ¡Presente! ¡Estamos totalmente mal en la vida! ¿Estás bien? Tengo flujos en la boca y las piernas, así que esperaba que haya un camino más violento para que me salvaste. Y ahora las trenes no pueden llegar a Lumbernell. ¡Ups! ¿Estás feliz de que te llevaste a un lugar tranquilo y tranquilo? Fue divertido gastar tiempo en tu caja, pero tengo que volver a la escuela antes de mi próxima clase. Desde que eres la misteriosa compañera, y al suelo que sea con la palanca, pero yendo hacia ella en vez de rompiendo eso. ¡Oh! Por eso se ve arriba de eso. Hay más, hay más elecciones. Hay más caminos. Pero se van de esa zona muy rápido. Sí, ha cambiado de zona. Pero tengo muchísimas ganas de poder hacer un vídeo teoría, o explicación del juego, y un punto de vista profundo, o el que yo le dé. ¿Explicar qué? ¿Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You all through the course of my destiny yours and whoever. Do you know about chaos theory? Eh... A ver, yo sí lo sé. La mierda sucede, ¿no? No, la mierda sucede. Porque puede. Y va. ¿Por qué yo? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors. Don't they teach you kids anything at Maclo? We have a tornado, rewind power and freak snow. Hello Armageddon. So let's party with your power rockstar. Like you said, professor Price. A superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week, and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. I'm going to say that the theory of chaos, in terms of basic, is that... A ver, that's how the effect of the mariposa. All action has a repercussion and a final. Entonces imagínate que juegas con una ley física básica. Que es que el tiempo es una línea que no puede ser fragmentada, rota o distorsionada. Eso supone. Entonces imagina que tú tienes el poder de Max. Has salvado vidas. Es decir, has salvado gente que tendría que haber muerto. Eso es un agravante serio. También están otros sucesos. El hacer que una persona no sufra un daño, como era a Lisa. Que Chloe no salga herida. El mero hecho de rebobinar, por así decirlo, es una cosa que hace un agravante. Y agravante, y agravante, y agravante, y agravante. Y en un momento en que llega el tornado, como se ve en las visiones de Max. Así que, puedo hacer algo de caminar. Vale. Al baño, al baño, al baño, que me cago. Mierda, no cuela. Señor. Oh. Hola, Max. Espero que esto no es sobre el incidente del incidente adecuado. No. No. No importa. Feliz de ver que no estás tratando de acusar a otro estudiante de algo o otro. Ahora, si te excusas. G1ipollas, es g1ipollas, además no p2o poder. David. Max, ¿puedes hablar ? Sé que las cosas se un poco porcidas ayer en la sala de Khloe, ¿es que realmente tu referencia? Sí, sí. Sabes que la marihuana casi legal en Oregon. Puedo conseguirlo en Blackwell. ¿Vas a me burlar ahora, señor Madsen? Incluso yo no soy tan grande de un tío. Y estoy desgraciado por el estrés. Estaba mal, pero confiado. La cannaza no es un gran problema para ti, pero ha sido para la clover. Tú eres un veterano combativo. No es una amenaza para ti. Si no me importara, no me importaría de todo. Cuando yo era de su edad, yo estaba creciendo mucho más de la caja. Ella es mejor que eso. Todos esos niños son. Así es Kate Marsh. ¿Qué tal? Estas pasas entre nosotros en un momento bastante malo. Ella es una otra cosa completamente. Kate no ha hecho nada mal. Max, esto no es solo Kate Marsh. Mi preocupación es por la seguridad de todos los estudiantes de Blackwell. Incluso tú. Eso va a necesitar más que las cameras de surveillance. Es necesitar más que la señora Grant y su petición para encontrar los estudiantes malos. ¿No es eso tu responsabilidad como head de seguridad? Si no sabes algo de Rachel Amber que nadie más hace. No quiero luchar con ti más. No quiero luchar con nadie más. No quiero luchar con nadie más. Eso es todo Max. Joder. Ha caido uno... A dos calles. de mi casa Dios, que están temblando los cristales tío, hostia puta uuuh me iba a decir, ya estáis viendo que David no es malo en sí, se preocupa mucho yo de mi punto de vista me he pasado el juego, no voy a decir que pasa pero, de mi punto de vista es el mártir es el que ha tenido que sufrir muchas cosas por otras muchas pero todo ello lleva a decir todo ello desemboca en algo, en algo grande y positivo, es por eso no sé, cada uno tiene un enfoque, pero yo digo que no no hay nada así ok, bueno, un momento, Warren joder que sabe de reactividad, agujeros de gusano viajan en el tiempo, ahora soy Doctor Who o Doc Brown para qué clase, nunca me he mandado un deber divertido de ciencias temporal hice un huevo de eso luego te explico bien, si me ayudas, claro al igual que el tiempo, mis mensajes son infinitos además, tengo SMS ilimitados te paso una lista de libros esenciales igual si pelis, tu nombre de interés por la ciencia me intriga sabes que me gusta la ciencia ficción cuenta contigo, ¿vale? espero un toque si tienes más preguntas estaré en la tardis preparando mis dolores vamos a convertirnos en simios Newberg está a 100 kilómetros así que hay que salir sobre las 5 conduzco yo sí, vamos en tu coche no, necesitamos provisiones para el autocine si eso podemos cenar antes nada, nada, déjalo pues eso, a convertirnos en simios no, demasiado tarde ¿eh? hola ¿sit down? science math estoy en el hotel de ciencia ficción ahora no soy el gato no soy el gato de desrodinger todavía tengo tiempo podría ir a ver a Warren jugando a científico malo en el labo no tengo que entender la posición aquí está Warren ¿no? sí, Warren think, big brain, think hey Warren ¿estás bien? ¿Ok? Se ve muy pensado, pero muy confundido. Maxwell Silverhammer, perfecto tiempo. Necesito ayuda con este experimento de químico. Preguntar a mi ayuda significa que eres malo. Tengo que agregar un poco de potasio o sodio. Es up para ti decidir, Dr. Max. Potasio. No estoy seguro de por qué me dejaste decidir tu pasión, pero... ¡Va! Potasio. Potasio Mitchell B. ¿Esto funciona? ¿Puedes obtener un huck gratis? El potasio está por aquí. Ciencia. Ah, vale. Sí, soy un científico. Hola, Warren. ¿Estás bien? Ok. Maxwell Silverhammer... Preguntándome... ... ... ... ... ... ... ... Hey Warren, ¿Es Axwell sobero? Preguntar de necesidad de ayuda significa tener que comer. Tengo una visión. Gaudium. ¿Gaudium? Es el peor idioma que he escuchado, pero Max ha hablado. ¿Es el sodio? ¡Claro! Zip, nada, nada. ¡Gracias! Esto no puede ser tan difícil. No, vamos a ir rápido. Y respuesta correcta, vámonos. Que mola, es que casi se cae, mirad. ¡Upp! Está bueno, venga, vayamos. Que te follen. Eh, déjame en paz. ¡No! No. No importa. No importa. No importa. Lo siento. Tengo que ir y trabajar en mi foto. Puedes hablar conmigo en cualquier momento. Y Max, ¿puedo hablar conmigo sobre Kate? Supongo que sabes sobre este video viral. ¿Qué le está pasando fatal? ¿Qué le está pasando fatal? ¿Qué le está pasando fatal? Sí. 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 Yo hablé con ella hoy en el teléfono. Ella necesita amigos y apoyo. No. No. No quiero que Kate Marsh sea la siguiente Rachel Amber. ¿Rachel Amber? ¿Qué tiene que hacer con Kate? Sí. Con todas las posturas de las personas perdidas. Es difícil no pensar de ella. Me extraño a Rachel, también. Pero piensa en ti, Max. El principal Wells me dijo sobre lo que dijiste sucedió en el baño. Esa fue una conversación privada. No que no te diría. Esto es una acusación serio, Max. ¿Entonces no me confías? Nunca haría algo así. Espero que sí, Max. Pero es fácil tocar los dedos. Si el Sr. Madsen dice que tú eres más popular como lo hiciste, ¿puedo creerlo? Escucha, ¿puedo...? ¿Puedo...? Perdóname, Max. Hola. ¿Sí? Ah... Espera. Tengo que tomar esto. Así que vayas a la clase y estaré pronto. Bien. Vamos a hablar con Kate. Va a hablar. Se mudo hacer algo así, Max. Espリ platforms como un zwitas. No sé si caras, Max. No hay hora de hablar, Max. Formos haciendo progreso. Se puede pensar que Max se quedaría demasiado sobre nosotros. No se decideonnearnos en unamarket propia. Oh, me seguro. Para que... No perdóname,ARINAN. Pideלה da calle. Se me desen. vamos a hablar con él ¿Qué? Él nos hizo el dibujo, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? Esperando para dibujar a Dana después de que Hayden se haga su paparazzi Espero que te guste el dibujo que hice de ti ayer Me encanta Amén Y es mi nuevo avatar ¡Excelente! Tengo muchos likes en FB ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Cantando! Algún día tu portrait puede estar en el Daniel de Costa de la Louvre ¡Habamos hablándolo después! No ahora, Marks. Estoy contemplando la mierda Pues nada, te hago una foto ¡Gorda! ¡Gorda de mierda! ¿Se cabreará o no? No ahora, Marks. Estoy contemplando la mierda Vale ¿Y Kate no está? Vamos a buscarla en un momentillo Que a lo mejor está en el baño No, pues entonces Lo que pasa es que Desaparece y ya está Y en plan Se ha tirado, punto Creo que podemos hablar con Eva Yo, Max es inteligente Hablamos después, ¿entendido? Max, pues Dios mío Pues nada, sentarse Y eso ahí que es Vale Que prefiero Coger todas esas cosillas Que son Me gusta después mirarlas Ok, ¿sabes, Al? Ok, ¿por qué es David Toma fotos de Kate? Ahora, esto es tan malo Y tan malo Puta de freada ¿Qué tal, Max? ¡Hey! Hey, Warren I saw Kate earlier Her eyes were puffy from crying Kate has a lot on her plate I didn't know what to say She didn't tell me anything Ok, I know you love me But if you're not in this class Beat it Everybody else Please sit down Maybe I'm real No And so, little time as usual I see all the usual suspects here Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now She's not behind her Sounds like you're giggling About a video going viral Maybe it involves a student Or a friend What's your problem? ¿Cuál es tu problema? Cabrón A ver si me deja mirarlo, ¿no? Hija de puta Chloe Eh, llega tarde No, hasta ahora Más tarde Tener suerte Si llegas para la melodía Max, ojalá Le hubieran metido un tiro a Frank En vez de regalarle el arma No, Chloe Yo no deseo eso Y tú tampoco ¿Es tarde para repobinar? Buf Pues sí Es tardísimo Se me va a caer una cosa Es que no se me va a caer una cosa Es que no se me va a caer una cosa Ah, algo así Es que yo se le ha quedado un poco raro ahí ¿Quién es que no se me va a caer una cosa ¿Qué te follen? Dormitorio de las chicas No Dios, era tan temprano esto, tío Dios, el capítulo va a durar más Pero solo para hacer esta parte En serio No ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Tengo que hacer algo para ayudarla! ¡No puede morir! ¡No puede! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No de nuevo! ¡No de ahora! ¡Tengo que probar algo! ¡No seré capaz de reposar de nuevo y de nuevo! ¡No 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 de nuevo! Ahora tienes que ir avanzando Y esconde a la gente Si te chocas con ellos son piedras Es decir, a ver Hacen tope Por eso le he buscado un camino ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! David El primero en salir corriendo a ayudarla ¿Eh? Da un mal rollo que lo flipas Mira la azotea Venga Se está cayendo la guarda Dios, tío Sí ¡Ah! Esto es más tenso que la vez que se me olvidó de cómo sentarme en serio ¡Ah! ¡Ah! Ni se te ocurra ¡Saltar! ¡No! ¡No! ¡Mal! Kate Por favor Oh, Max Sé que quieres ayudarme Me encanta que te pasaste a David Pero no importa ahora No importa Nada importa Nada importa Nada importa Te importa Y no solo para mí Quiero creerlo Kate Tu vida es aún tuya Y podemos pasar esto juntos Déjame ayudar Como me ayudé a eliminar toda esa mierda que escribieron en tu sala de sala Estoy feliz de escucharte que me preocupes Eso hace sentir mejor Eso es bueno Eres mi amiga Estoy aquí por ti Siempre estaré aquí por ti, Kate Mi nuevo monto es Friends come first Me sentí mejor hablando con el teléfono Siempre me siento como realmente escuchas Acojonado me a yo, en serio Confía en mí Ven a estar conmigo, ¿ok? Puedo ayudarte ahora Sé que puedo Esta mañana He eras el link de la web a la video Fue escrito en el mirror Esa es tu historia ahora ¿Cómo puedo confiarte a ti? ¿Qué es esta mañana cuando necesitaba ayuda? Tú me dijiste que no hacer nada Estoy reuniendo pruebas Kate, estoy grabando pruebas de que Nathan Prescott te drogó Y no eres la única víctima Así que tienes que ayudarme a tomar a Nathan ¿Nathan Prescott? Eso hace sentido Él es un maldito ¿Tienes pruebas ahora? A pronto Entonces, directo a la policía Pensadlo como... Estamos cuidando a Blackwell Tienes la vuelta, Max Esa es la primera vez que me sentí esperada en una semana Pero, no, no me voy a dejar la vuelta de otro Es horrible Es horrible Es jodidamente horrible No tienes que hacer eso Max, estoy en un sueño No me llamo A menos que me ponía a dormir Entonces, todo el mundo de Blackwell Compose los tics de mi cuerpo Más en la Internet siempre No hay que llamarlo una web No hay que nunca salir Como mi video Espero que pueda volver en tiempo Y errarse todo ¡Venga, sé fuerte! ¡Vamos a matar a los tics! Esa es la única manera que podemos ganar contra ellos ¿Puedes realmente, Max? No me creer en los miracles ni más Ahora lo hago Tú eres parte de la razón por qué Si me vienes conmigo Puedo decirte más Tú eres una buena persona, Max Incluso si llenas de mierdas Pero te vienes conmigo Tú eres mi amigo Todavía ¿Podemos besarnos? ¡No! ¡Ni nadie me importa de mí! ¡Ni nadie me importa! ¡Ni nadie me importa! Ni tu madre Ni tus hermanas Ni tus hermanos Tu padre Si no, se suicida Porque a mi me pasó Y fue una cagada monumental Tu padre Esto se destruirá a tu padre ¿Crees que le importa de un video? Te te ama incondicionalmente El papá le importa Incluso que lo he hurtado Es el único que sé Que me crea Pero tú no me quise Sin dessus ¡Qué patate! No me importa No me importa Ni tus hermanos No me importa No te importa No te importa Los cojones aquí, aquí debajo de la barba. Como un verdadero héroe. Sí, verdadero héroe. Como principal de la Academia Blackwell, tomo mi responsabilidad seriamente. Tomo el bienestar de cada estudiante más seriamente. Lo que sucedió hoy no debería suceder nunca en un hall de sabiduría y conocimiento. Mr. Madsen, como nuestro presidente de seguridad aquí, esas rupturas siempre deberían ser cerrados. Eso es solo un procedimiento operativo de operación. Ellos no eran, y esa es tu responsabilidad. Mr. Jefferson, sé que no puedes ser esperado a saber lo que tus estudiantes están pasando. Pero Kate te ha ayudado en la clase, así que deberías haber sabido que algo estaba amistad. Mr. Prescott, ya que eres responsable por las partidas de clubes de Vortex, Y, ya que la señora Marsh ha ayudado a tu último partida, tienes que responder algunas preguntas. Ms. Caulfield, ¿por qué exactamente estabas en la ruta con Kate Marsh? ¿Quién te dice su plan? O cualquier cosa de todo? Por favor, nos diga todo. No hice nada. No hice nada. ¿Qué es lo que te puse una arma en la chica de la chica? Hey, eso es total de un saludo. ¡Yo puedo asumir a ti y esta escuela tan rápido! ¡Yo ya tengo un asesor personal! Cuidado, señor Prescott. Yo me he dicho sobre este incidente de arma de arma, y tengo que admitir que el video en cuestión fue enviado por varias fuentes. Incluso yo. No hice nada. Y ya que el señor Prescott aparece en el video, y fue responsable por la partida, no tengo la decisión de la suspender a él hasta que se acercie. Sí, estoy un poco devastado ahora mismo. Me gustaría estar con mi familia. Ok, señora Caulfield, por favor siga aquí para confirmar lo que nos dijiste. Continuaré esta investigación de ahí. Mi cabeza está matando a mí. Pero creo que puedo usar mi poder de nuevo. Gracias, Max. Es muy agradable estar aquí. Bueno, creo que sabemos menos ahora que cuando empezamos. Vamos a asistir a la policía con más inquiries. Sé que este ha sido un día estrésable. Quiero que tuviera el poder de cambiarlo todo para lo mejor. Así que gracias por venir. Es que me encanta la lluvia. Así que de verdad, muchísimas gracias. Espero que haya gustado. Estoy intentando dar un poco más de información en los videos. No sobre... Oh, no es que tengo un micro. Si no... Si dicen algo que no explica bien en un juego. Ya estoy viendo que me gusta poder explicarlo. Y así yo también ampliar un poco mis conocimientos. También espero que me digáis que tal se oye. Si es mejor que suba un poco el juego. Que me baje el micro. Que le toque algo. Es decir, lo que estáis oyendo con el micro de base es mi voz casi al 100%. Sé que cambia de un micro a otro. Así que de verdad muchísimas gracias. Compartidlo. Dejadme vuestra opinión. Y nos vemos en el siguiente video. Directo. Opinión. Análisis. O lo que queráis. Adiós.